muy buenas tardes gente de youtube en esta oportunidad lo que vamos a hacer es vamos a enseñar de cómo podemos haber el email de nuestro celular primeramente todo celular tiene el email y lo que vamos a hacer es entrar en el teléfono para qué sirve el email dirán todos ustedes y el email es en caso de pérdida de robo para poder bloquear con ese código y todos los señores llevan el email y lo que vamos a hacer para ver el email es asterisco gato 06 gato automáticamente se llama y aparece nada más muchas gracias suscríbanse y like y y y y y